De un día para el otro, lo que con tanto empeño he protegido Y quedarme con mis sueños en pedazos, armarlos y recuperarlos Saber que soy un hombre que ha perdido y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en tu lugar, ahora mi corazón se paga en vos Se quiebra mi vida, profunda herida, que deja cierra toda la ilusión Que deja abandonar un sentimiento, se imparte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se muera, se escurra tu amor ¡Suscríbete al canal!